Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, quedar contigo una noche a dos, con tremenda nota. El bajo de mi sombrero, mi alma está, la calvada con paz. Tu hijo de bandidero, tu reino de soñadores. Ven, mamá y fortuna, como el que alumbra, de sufrir las lesiones. Tu hijo de bandidero, tu reino de mí, que hoy es el fin. Tu hijo de bandidero, tu reino de soñadores. Tu hijo de bandidero, tu reino de soñadores. Tu hijo de bandida, tu reino de soñadores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!